Os presento aoeh.com, una página donde podéis comprar y vender objetos de vuestros juegos favoritos, incluido Diablo de Resurrected, y con el código SCUMM tenéis hasta un 3% de descuento. Para esto uno se pone un Thundergots, no tengo nada mejor que ponerme un Thundergots para esto, y el chorro ese de electricidad que te tira, tío, es mitad eléctrico mitad fuego, que es lo que más pega de Diablo, ¿no? Entonces yo prefiero llevar el Thundergots. Aquí ha entrado ya, loco. Sí, aquí también. Vale, ya está. Me voy a proquear el fade otra vez, tío. Me voy a proquear el fade, yo creo. No debería ni hacerme. Aquí está. Ya lo he proqueado. Y bueno, me voy a proquear el fortitudo otra vez. Mira, cinco golpes me va a estar ya. Hasta el chilling armor. No lo tienes. Que da igual que no te salga el mensaje, no pasa nada hasta que no te salga el mensaje, tío. No siempre sale el mensaje. Te rayes. Que da igual, pues puedes buscarlo en más sitios. Te las ventila en cero. Vamos a ver qué tal. Voy a caerme. ¿Acaso? O... No sé... No sé qué tal irá esto. Voy a matar a Blunderbore este de mierda primero. Revienta. Oye, la jaula. A mí no me hace ni mierda este. Ahora te lo mato si quieres. A la anilus. Chavales. Vamos a quitar... ¿De cuánto será? 20, 19, 7, chaval. ¡Buah! ¡Qué pedazo de anilus, tú! ¡Let's go! ¡Buah, chaval! ¡Qué pepino, tú! ¡Ja, ja, ja! Espera, espera. ¿Qué? Falta algo. Ahora sí. ¡Vamos, ya! Madre, qué pepino de anilus, tú. Espera, eh... Voy para la tuya. ¡Vamos, ya! No se enoje. ¡Talk BC-CAPE! ¡Vamos! ¡Sí!